¿Qué tal? ¿Cómo están? En estos precisos momentos, el jurado está dando a conocer el objeto del veredicto del doble crimen de Santavenia. Estaba previsto que ocurriera a las 12 del mediodía, pero ha empezado hace escasos minutos. Intentaremos darles la última hora y también vamos a repasar otros asuntos de actualidad de este día. Padres y madres de niños con dependencia se unen en una plataforma estatal reivindicando su papel de cuidadores, no profesionales, pero sí principales. Piden que se les tenga en cuenta legalmente. Hoy se han concentrado frente a la delegación del gobierno en Valladolid. Ya conocemos el programa de Black Yadolid de este año y edición centrada en literatura y sexo. Del 18 al 22 de septiembre hablarán sobre ello Mabel Lozano, Máximo Huerta o Alice Keller, entre otros. Menos de 24 horas para que esto que estoy haciendo yo hoy lo puedan hacer también ustedes, porque la temporada de baño de las cuatro piscinas municipales de Valladolid ya está aquí. Desde mañana y hasta el 1 de septiembre, combatir el calor va a ser mucho más fácil. Ya se ha presentado en sociedad al nuevo técnico del Real Valladolid de baloncesto, Eduardo. ¿Qué tal Mabel? Buenas tardes. Pues esta mañana lo hemos conocido personalmente. Evidentemente su trayectoria deportiva ya la conocemos. Un hombre con una amplia trayectoria que llega procedente de San Pablo Burgos, donde fue cortado en el mes de abril. Ahora llega con ilusiones renovadas, sabiendo desde el primer momento que la rebaja salarial también afecta al puesto de entrenador y con el objetivo de hacer la próxima una buena temporada. Pues luego lo escuchamos en esa rueda de prensa de presentación que ha habido esta mañana. Pero tan solo en unos minutos, Eduardo, también escucharemos la previsión meteorológica. Beatriz, mañana más calor. Mañana más calor, alcanzaremos la temperatura máxima de la semana, pero todavía con este junio típico que decíamos ayer sin llegar a los 30 grados. Nos quedaremos con esas 29 en la capital, algo más bajas en el resto de la provincia. Lo que sí que sube mañana de manera notable son las temperaturas mínimas. Tiempo tranquilo, estable, anticiclónico. También nos va a acompañar durante el fin de semana, pero atención al lunes porque podrían llegar las lluvias. En estos momentos, en el interior de este edificio de la Audiencia de Valladolid, el jurado está dando a conocer el objeto del veredicto del doble crimen de Santoveña. Estaba previsto que sucediera a las 12, pero acaba de comenzar hace tan solo unos minutos. Les estamos ofreciendo señal en directo del exterior de la audiencia porque no permiten la entrada de gráficos. En el interior nos cuentan que abogados, medios de comunicación acaban de entrar en la sala para escuchar si el jurado determina que el chiqui es culpable o no del doble crimen del verano de 2022. Lo han determinado tras responder un cuestionario de 34 preguntas sobre los hechos en sí y otras 12 relativas al veredicto. Estaremos pendientes por si hay alguna novedad. Mientras vamos a repasar otros asuntos del día. La reforma de la ley de dependencia ha puesto en pie de guerra a los cuidadores principales. Son principalmente padres o familiares directos que se ocupan a tiempo completo de hijos con discapacidad o enfermedades raras. Se han integrado en una plataforma estatal de defensa de sus derechos, derechos a decidir cuidarlos y también a tener garantías y apoyo económico, físico e incluso en el final. Son los padres y las madres de jóvenes y niños con alguna discapacidad y con enfermedades raras. Todos ellos se han integrado en la plataforma estatal de cuidadores principales. Son aquellos que no son profesionales y sin embargo dedican 24 horas y 7 días a la semana al cuidado de sus hijos o de sus familiares. Hoy se han concentrado ante la subdelegación de gobierno para hacer llegar sus reclamaciones. Se sienten ignorados e invisibles ante una sociedad y una administración que les ha ignorado completamente en el anteproyecto de ley de derechos de personas dependientes. Piden ayudas, piden reconocimientos y sobre todo una visibilización de su labor en la sociedad. A veces pasa en la vida política que por desconocimiento no se nos tiene en cuenta, pero ya es hora, se harán más acciones en el resto de ciudades y comunidades. Somos muchas, es la primera vez que nos hemos unido un colectivo como el nuestro porque tenéis que entender también que es muy difícil tener una organización dentro de nuestro colectivo. Tenemos que empezarla a ver como un derecho real, no como limosnas, no, no, esto es un derecho real. Hay muchas realidades. Claro que necesitamos apoyo profesional, pero apoyo, no sustitución. Una cosa es que se nos sustituye y otra cosa es que se nos apoye. El delgado del gobierno en Castilla y León ha dicho hoy que es poco entendible la postura que mantiene el Ayuntamiento de Valladolid sobre la reparación del arco de ladrillo. Ha solicitado que no se dupliquen los trabajos. La propuesta del gobierno de España es clara. Yo creo que la postura, además, por parte del Ayuntamiento está siendo en ese aspecto poco entendible, teniendo en cuenta la voluntad del Ministerio de llevar a cabo estas obras de mejora. Y hay que tener en cuenta que es importante el que no se dupliquen trabajos en ningún tipo de infraestructura, ya que estamos hablando de fondos públicos. Las temperaturas comienzan a subir y nos apetece refrescarnos. Las cuatro piscinas municipales de Valladolid ya se preparan para abrir sus puertas mañana viernes a los bañistas. Césped recién cortado, piscina llena, el calor llamando a la puerta y los vecinos de Valladolid necesitan refrescarse en las zonas habilitadas por el Ayuntamiento para el baño. Cuatro piscinas, la de Juan de Austria, la que estamos, Cantera, Puente Duero y Rondilla. Pero antes de habilitar sus vasos, tienen que estar a punto. A partir del mes de marzo, del mes de abril, empiezan los trabajos con el personal de la Fundación de Deportes, pues para que, como veis, todo esté en perfectas condiciones, césped, tanto como los vasos de piscina. Las profundidades se pintan todos los años. En lo que es la zona de la playa, pues también se hacen algún tipo de reparaciones, si hay azulejos, cosas rotas, zona de vestuarios, pues también. Y luego, a principios de junio, por ley, estamos obligados a pasar unas inspecciones sanitarias, que son las que les dan el ok definitivo. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de lunes a domingo, de 12 de la mañana a las 8 y media de la tarde. Pero ellos se preguntan, ¿cuánto nos va a costar? 4,50 para adultos, 2,60 para niños y la gente que quiera que sea un poco más económico, pues a través de un bono de 5 baños, pues las sesiones saldrían a los adultos a 4,10 y a los niños a un precio de 2,40. Niños menores de 3 años no pagan entrada. Hasta el 1 de septiembre, con el calor, darse un chapuzón siempre será la mejor opción. El índice de precios de consumo ha subido un 0,3% en mayo respecto al mes anterior. El IPC eleva tres décimas su tasa interanual, llega al 3,6%. Es su nivel más elevado desde abril de 2023, debido al encarecimiento de la electricidad, ya que los carburantes han bajado sus precios menos de lo que bajaron hace un año. El precio de alimentos y bebidas moderó su avance. En Intrum continúan con el conflicto laboral por el ERE planteado por la empresa. Después de la última reunión, los sindicatos han informado de que la rebaja en Valladolid de los despidos planteados consiste tan solo en cuatro personas. Es decir, que de los 166 inicialmente previstos, proponen despedir ahora a 162 personas. Por ello, mantienen la huelga y manifestación del próximo lunes. La Consejería de Familia ha adjudicado la gestión del Centro de Menores Zambrana a Meridianos, una asociación para el desarrollo e integración social andaluza con más de 20 años de trayectoria en el sector. El contrato se empezará a ejecutar el próximo 1 de julio por un periodo de dos años prorrogables. Desde la Consejería creen que con este nuevo contrato se solucionarán los problemas que denuncian los trabajadores desde hace tiempo. ¡Consejera, escucha! ¡Cállate, cállate, cállate! Y otro apunte más. La Junta de Castilla y León ha archivado el proyecto regional del vertedero industrial de San Martín de Valvení. Ecologistas en Acción Valladolid ha celebrado hoy la declaración de caducidad del proyecto que consideraban un atentado ambiental. La Universidad Europea Miguel de Cervantes ha participado en un proyecto de investigación que analiza la imagen que la prensa difunde del éxodo rural, una problemática que afecta a muchos municipios de la provincia. Para ello han analizado más de 370 artículos informativos y de opinión publicados en la prensa digital local y en prensa especializada en agricultura. Las conclusiones de este estudio las han compartido hoy en esta jornada que se ha celebrado en el espacio La Granja de Valladolid, donde también han presentado un decálogo de buenas prácticas del periodismo rural. Hay una preocupación por retener la población, pero claro, el futuro no está solo en retener, sino en atraer. Otra cuestión importante es la necesidad de que haya un periodismo realmente con buenas fuentes, crítico, que a veces las fuentes no son las apropiadas o no aparecen, que el titular sea acorde a lo que se va a desarrollar después. En muchas ocasiones ese titular no dice nada que trate del mundo rural, que luego sí que aparece en la noticia. Del 18 al 22 de septiembre se celebrará una nueva edición de Black Yadolid, este año uniendo literatura y sexo. Este es el vídeo promocional de una edición en la que escritores, cómicos, cineastas o expertos debatirán durante cinco jornadas sobre el sexo en su sentido más amplio, exponiendo también la idea de cómo está presente en todos los ámbitos de la vida. Mabel Lozano, Máximo Huerta, Beatriz Izquierdo, Alice Keller o JJ Vaquero son algunos de los nombres confirmados. Por cierto, han hecho una auditoría de la edición del año pasado, aseguran que tuvo un retorno en publicidad de 416.000 euros. Vamos a contar con la presencia de músicos, divulgadores, por supuesto, gente de la literatura, pero también de todas las artes, porque queremos dar un enfoque global al sexo y cómo interviene en el resto de las artes, en nuestra, al final, cotidianidad. Tratamos de maridar o de acompañar la literatura con otro aspecto que nos hace llegar a otro tipo de públicos. Por primera vez, una mujer va a dirigir El Tenorio en la calle de Amigos del Teatro. El espectáculo al mando de Elena Benito este año es una de las actividades incluidas en la programación estival de la Casa Zorrilla que se ha presentado hoy. Desde el 21 de junio hasta finales de septiembre habrá teatro, música, poesía, literatura o cine. Las entradas para todos estos eventos están disponibles desde el 15 de junio y este año se ha puesto especial hincapié para atraer a las familias y a los más jóvenes. El ofrecer alternativas de ocio creo que es muy importante. Alternativas de ocio, de calidad, de un ocio saludable, de un ocio que nos lleve y nos enseñe a desarrollarnos como personas. Los hábitos, la adolescencia y la infancia son puertas a la adquisición de los hábitos y las preferencias y los valores que queremos tener para fidelizar esos públicos del futuro en todos nuestros espacios escénicos y particularmente en el jardín romántico de la Casa Zorrilla. Concha Velasco sigue en la memoria de todos los valles soletanos. El Ayuntamiento de la Capital, a través de la Seminci del Teatro Calderón, va a rendir homenaje a la actriz los próximos días 18, 19 y 20 de junio. Proyectarán algunas de sus películas como Pim, Pam, Pum, Fuego, Las bodas de Blanca o Historias de la Televisión. Además, la vida y la obra de la intérprete valles soletana protagonizará un encuentro el miércoles 19 en El Calderón. Participarán el presidente de la Academia de Cine, el actor José Sacristán, el cineasta Pedro Olea y Manuel Velasco, que es el hijo de la actriz. ¿Y luego se marcha? ¿Qué te dijo el doctor Larra? Estábamos pendientes de la lectura por parte del jurado del veredicto del crimen de Santo Beniel. Les vamos a ofrecer la última hora, porque acaba de suceder. Eva Elvira, cuéntanos qué ha determinado el jurado popular. El jurado popular continúa todavía dentro, leyendo esas 34 preguntas que dan lugar al objeto del veredicto. Pero lo más destacado, hay que señalar que consideran que sí se produjo un delito de asesinato al acabar con la vida de Dionisio. Pero no consideran que así fuese en el caso del teniente coronel. Dice que esto es un homicidio, pues la Guardia Civil estaba preparada y ya les había avisado en varias ocasiones que iba a disparar. También consideran que estaba aprobada la tenencia ilícita de armas, un arma, ese Mauser, al que además había tocado el número de serie para que no pudiese ser identificado. Otros dos delitos que entienden que no han quedado probados después de las jornadas intensas que hemos vivido en la audiencia provincial. No hubo tentativa o intento de asesinato contra Hitor. El hijo de Dionisio, este, pudo escapar y además portaba un arma que podía haber empleado para defenderse. Y tampoco entienden que Iván fuese rehén contra su voluntad. Como os digo, todavía continúa dentro de la lectura del veredicto. Gracias, Eva, por esa última hora desde la audiencia de Valladolid. Consideran asesinato la muerte de Dionisio, del vecino Dionisio, pero homicidio la del teniente de la Guardia Civil. Esta noche, a partir de las 9 menos 5, les ampliaremos esta información. Ahora unos segundos de publicidad y comienza la información deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!